¡Palestina no se es Israel asesina! ¡Palestina! 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 Integrantes del colectivo Solidaridad con Palestina en Michoacán se manifestaron para exigirle al gobierno de México que rompa relaciones diplomáticas con Israel a un año de que comenzara el conflicto bélico en Medio Oriente. A pesar de la lluvia de esta tarde y con una bandera monumental de Palestina, un contingente de al menos 40 personas partieron del Jardín Morelos hasta Palacio de Gobierno con el fin de pedirle a las autoridades federales que tomen una postura sobre esta guerra. México ha brillado por su tibieza al respecto, lo cual en los hechos habla de la complicidad con el genocidio. Por eso nos parece importante que la ciudadanía se movilice para meterle presión a este gobierno que se dice humanista y de izquierda y se solidarice, declaró el integrante, Fernando Estañón. Por su parte, la representante del colectivo Comida, No Bombas, Cristina Guerrero indicó que también se cumplen 76 años de la ocupación y colonización al pueblo palestino por lo que llamó a un boicot a las empresas que mantienen relación con Israel como Nestlé, MC Donals, Coca-Cola y Zara. Asimismo, criticó que en pleno 2024 todavía exista esta forma de opresión hacia los países de tercer mundo o en desarrollo por parte de aquellos denominados imperialistas, lo cual es de importancia para todos porque puede pasar en cualquier lado. Con pancartas y consignas como, aquí la raza está con los de Gaza, y, los niños de Gaza no son una amenaza. La protesta avanzó desde el monumento a Morelos para tomar las avenidas Acueducto y Madero hasta llegar al recinto michoacano donde leyeron un posicionamiento. Esta es la segunda manifestación que se realiza este lunes para mostrar su apoyo a la situación de Palestina. La primera se llevó a cabo a las 11 horas por el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo.